Guadangigi se ubicó Intermaster, tendido cero, va a entrar Jambica. Va a ser el favorito, me recordé, Radio Teatro. Se acaba de entrar Mi Hechicera. Preparándose. Partieron. Madangigi en la delantera, segunda por el centro, Jaca Pirimana, por fuera Intermaster. Va cortando distancia, Intermaster pasó al primer lugar, segundo quedó Jaca Pirimana. En el tercero por el centro, tendido cero. Más abierta Mi Hechicera va a pasar al segundo lugar, tercero quedó Jaca Pirimana por los palos. En el cuarto, en la curva de los 900, tendido cero. En el quinto por el centro, se va a ubicar Magic Drill. Gira en la curva. A corta distancia Mi Hechicera. Van a entrar a tierra derecha. Mi Hechicera pasó al primer lugar, segundo Intermaster. Tercero Jaca Pirimana. En el cuarto por los palos, se va a ubicar Radio Teatro de los 400. Jambica más abierta, pasa al cuarto lugar. Sigue en la delantera Mi Hechicera. Segundo Intermaster, tercero Radioteatro. Cuarta Jambica. Quinta Madangigi. Sexto me recordé. En el séptimo Magic Drill. Octavo tendido cero. Último Jaca Pirimana. Gana 200 metros finales. A corto distancia Radio Teatro por los palos y pasó al primer lugar. Aumenta cuerpo y medio. Fácil Radio Teatro. Madangigi va a pasar al segundo en los últimos metros. Radio Teatro dos cuerpos. Gana Radio Teatro a Madangigi. El tercer lugar queda por fuera, me recordé. Cuarta Mi Hechicera. Quinto Intermaster. Sexta Jambica. Séptimo Magic Drill. Dos últimos tendido cero. Y Jaca Pirimana. Dúotésima Carré y el triunfo de Radio Teatro. El argentino es el Gorgor Coman. El estúpido y leales con Cristian Salinas para el corral de Osmán Rodríguez. Radio Teatro. Número cinco en el mandil. En esta es la duotésima Carré, el cinco. Es el ganador. Luego estaría el uno, Madangigi. Antes el cinco, Radio Teatro. Miramos el orden oficial. Dúotésima Carrera. Primero el cinco, Radio Teatro. Segundo el uno, Madame Gigi. Tercero el siete, me recordé. Cuarto el nueve, Mi Hechicera. Quinto el ocho, Intermaster. Ganada por dos cuerpos, un cuarto. El tercero, un cuerpo, un cuarto. El cuarto a medio pescuezo. El tiempo, minuto 18 segundos y 15 centésimas. Preparándose. ¡Bravo! Partieron. Madame Gigi en la delantera. Segunda por el centro, Jaca Pirimana. Por fuera, Intermaster. Va acortando distancia. Intermaster pasó al primer lugar. Segundo quedó, Jaca Pirimana. En el tercero, por el centro. Tendido cero. Más abierta, Mi Hechicera. Va a pasar al segundo lugar. Tercero quedó, Jaca Pirimana. En el cuarto, por los palos. En el cuarto, en la curva de los 900, tendido cero. En el quinto, por el centro, se va a ubicar Magic Drill. Gira en la curva. A corta distancia, Mi Hechicera. Van a entrar a tierra derecha. Mi Hechicera pasó al primer lugar. Segundo, Intermaster. Tercero, Jaca Pirimana. En el cuarto, por los palos. Se va a ubicar Radio Teatro, los 400. Jambica, Más abierta, pasa al cuarto lugar. Sigue en la delantera, Mi Hechicera. Segundo, Intermaster. Tercero, Radioteatro. Cuarta, Jambica. Quinta, Madanjiji. Sexto, me recordé. En el séptimo, Magic Drill. Octavo, tendido cero. Último, Jaca Pirimana. 200 metros finales. A corto distancia, Radio Teatro por los palos. Y pasó al primer lugar. Aumenta cuerpo y medio. Fácil, Radioteatro. Madanjiji va a pasar al segundo. En los últimos metros, Radioteatro dos cuerpos. Gana Radioteatro a Madanjiji. El tercer lugar queda por fuera, me recordé. Cuarta, Mi Hechicera. Quinto, Intermaster. Sexta, Jambica. Séptimo, Magic Drill. Dos últimos, tendido cero. Y Jaca Pirimana. Madanjiji. 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 Gracias por ver el video.